Venga, tiempo de actualizarnos en materia informativa gracias a Central de Noticias. La audiencia preliminar del caso de supuesta corrupción administrativa denominado Operación Antipulpo, tras llegar a su final con la ponencia de los imputados, el juez del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional se reservó el fallo sobre los que irán a juicio de fondo y los que serán absueltos del proceso. El magistrado David Timoteo Peguero subirá a estrado el 7 de febrero a las 9 de la mañana para dar su veredicto. Y es que el caso de los cuatro encartados que han negociado declarando su culpabilidad con el Ministerio Público son Julián Esteban Suriel, así como Lewin Ariel Castillo Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago. Recuerde que a las 6 de la tarde tendremos en la emisión estelar de Central de Noticias los detalles de esta y otras informaciones. En una hora nos conectamos precisamente con un nuevo avance informativo y a ustedes les invitamos a continuar con nuestra programación. Recuerde, RTVD, somos la televisión.